Y de esta manera damos la cobertura total a lo que serán los Echo Fills. En breves minutos va a comenzar todo lo que será esta excelente gala y usted lo va a ver a través de Preparados con Todo. And we can be together baby, as long as the skies are blue, you act so innocent now, but you light so soon, when I met you in the summer. Ya listos y preparados para dar comienzo a los Echo Fills Festival y ustedes no se los pueden perder. Toda esta cobertura que preparados con Todo se vino directamente a Cure. ¡Suscríbete al canal!